¿Qué es la Diputación Provincial? ...de la apuesta por el empleo que tenemos que hacer, cuando es la principal preocupación de toda la ciudadanía. No es una competencia propia de la Diputación Provincial, pero no vamos a escatimar recursos en apoyar a aquellas empresas que quieran instalarse en la provincia de Jaén y colaborar con los ayuntamientos para que las infraestructuras que se pongan a disposición de las mismas sean las más apropiadas. Y, sin duda, en este caso es un claro ejemplo de la apuesta del Ayuntamiento de Linares por las nuevas tecnologías, por las nuevas oportunidades que se presentan para generar empleo y riqueza. Un reto de futuro, ahora mismo porque tenemos que regenerar un tejido industrial en base también a un modelo productivo un tanto obsoleto y lo que reclaman los nuevos tiempos, y es un tejido industrial ya de base tecnológica. Es por eso que esta importante contribución de la Diputación, que son medidas que, aunque no son de su competencia, pero que las ha articulado, son las que vienen a ayudar a esa regeneración de ese tejido industrial, como digo, de base tecnológica. Y que ya nos hace, en concreto este proyecto, adentrarnos más en lo que es las tecnologías de vanguardia en cuanto a la robótica, la fabricación aditiva y demás. Sobre todo porque se va a configurar un centro, con estos fondos y otros fondos, se va a configurar una incubadora de alta tecnología, que lo que va a trabajar en la línea de la filosofía de la industria 4.0, sobre todo para que aquilatara al máximo en el empresariado, tanto en las iniciativas que puedan surgir como en el existente, un auxilio de tecnología, un auxilio tecnológico para las empresas que ya existen y sobre todo para las que son de nuevo inicio, de nueva creación. Y, como digo, en el orden de la tecnología y sobre todo muy orientadas también a lo que es el cambio climático y la transición energética, que va a desarrollar paralelamente y va a evolucionar y van a cambiar los parámetros con un paradigma nuevo de entendimiento de filosofía empresarial y un desarrollo industrial que procurará una serie de cambios para los que hay que estar preparados. Nosotros sí queremos regenerar ese tejido industrial en Linares de vanguardia, de futuro y, como digo, en ese orden, cambio climático y transición energética.